La zona es traída a ustedes por Betfair. El mejor partido del jueves por la noche en la NBA pone frente a frente a los Denver Nuggets ante el Portland Trail Blazers en el Moda Center. Portland necesita recuperarse de dos derrotas consecutivas ante Houston y Oklahoma City. Los Blazers venían de cinco victorias consecutivas antes de chocar ante los Rockets y el Thunder. Ambas presentaciones del equipo de Terry Stotts fueron decepcionantes, perdiendo por 13 puntos en Houston y por 8 puntos en Oklahoma. Portland sigue siendo el equipo más anotador de la NBA, promediendo 109.3 puntos por juego y segundo en rebotes con 46.6 cada noche. Sin embargo, por el alto ritmo de su juego, los Blazers tienen problemas en detener a sus rivales, pues poseen la segunda peor defensiva en cuanto a anotación en toda la liga. Contra los Nuggets, el reto no solo será detenerlos, sino también anotar más puntos por posesión. Denver tiene la onceava ofensiva de la NBA con 103.3 puntos por juego como promedio, aunque entra a este partido luego de caer tres de los últimos cuatro partidos, dos de ellos de manera consecutiva. Con marca de 9 y 11, Denver no es precisamente el mejor equipo de visitante, aunque el 15 de enero vencieron 123 a 116 a los Golden State Warriors en el Oracle Arena, uno de los lugares más complicados de triunfar en la NBA. Las cuotas de apuestas según B-Win.com tienen a los Blazers como ocho puntos favoritos en el spread, mientras que el total de puntos se estableció en 218. Las tendencias de apuestas explican que los Blazers le tienen la medida puesta a los Nuggets, pues han cubierto el spread en los últimos cinco enfrentamientos entre estas dos franquicias y en siete de los últimos ocho partidos entre sí. También toma en cuenta que los Blazers han cubierto el spread en ocho de los últimos diez partidos en casa donde salieron como ocho puntos favoritos o más. El equipo local deberá cubrir el spread y despertar de dos derrotas consecutivas, por eso vamos a recomendar una apuesta al menos ocho de los Blazers. Gracias por acompañarme en este pequeño resumen y espero que lo hayan disfrutado. Pronto les estaré trayendo más información sobre tus apuestas deportivas favoritas y los mejores picks gratis de la industria. Y recuerden, la suerte no, presta ni regala, solo te paga. Para SRF Forum, soy Dax Floyd. ¡Gracias! ¡Gracias!